Otro tema que nos encanta que es la tendencia en las uñas, el día de hoy se lo vamos a compartir, bueno, para estar completamente al día y es un gusto recibir a Lili de Jet Set. Bueno, con lo último en la moda en uñas, ¿cómo estás Lili? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirme otra vez. Al contrario, un gusto más porque nos vas a platicar de todo lo que deberíamos ya estar trayendo en este momento en nuestras uñas. Claro que sí. Pues miren, este 2017 promete traer tendencias un poquito más sobrias que el año pasado. Más tranquilas. Un poquito más, sí, más tranquilas, pero mantuvimos una tendencia muy atrevida del 2016, que fue con la que cerramos el 2016, que es el efecto cromo, el efecto espejo. Es algo que lo vamos a seguir viendo todo el año, todas las estaciones con todos los colores, pues más que nada en dorado, plateado, que son los que más se ven súper espejeados. Y otros colores azul, verde, de todos, pero sobre todo el oro rosa. El oro rosa es el que más se va a ver porque en todas las estaciones va a estar de moda. Y de ese acabado espejo. El oro rosa es como un doradito muy tenue. Sí, con un toque de rosita. Y se ve padre, la verdad, porque le da mucha vista a tus manos. Ahora, no todo mundo se atreve a utilizar ese tipo de espejo. Pareciera de pronto demasiado aventurado para muchas personalidades. ¿Qué otra tendencia si pudiese aceptar ese tipo de mujeres que dicen, yo el espejo no me siento cómoda? Sí, no, bueno, también, es lo bueno, las buenas noticias para este 2017 también regresan los básicos, que es el negro, rojo, nude, van a estar todas las temporadas también, ya sea en brillante o en mate, que es otro acabado que viene muy, muy, muy en tendencia. Lo van a poder usar en todas las estaciones. A mí me encanta el rojo, porque dependiendo también de la estación del año, puedes usar un rojo más vivo, un rojo anaranjado, tipo rojo sangre. Y ya conforme va pasando el año, ¿verdad? En otoño o en invierno, un rojo quemado, un rojo vino, se ve muy lindo, ¿no? Así es. ¿Qué otra tendencia, Lili? En decoración viene el efecto mármol, que bueno, también hay infinidad de combinaciones, empezando con el blanco y negro, que es el básico con el que se empezó. Y bueno, ya dependiendo en verano, pues lo vamos a ver un poquito más con colores más vivos, rosa, verde y el fondo pues casi siempre es el blanco o está en negro. Y la forma de las uñas, lo previene en la forma o el acabado. Sí, la forma de las uñas lo que viene es la uña corta, almendrada y para las que les gustan las uñas muy largas, el tip de la balerina, parece como si, simula como si fuera la punta de una balerina. Pues es para las que les gustan las uñas largas, ¿verdad? Entonces corto, ovalado y largo, si te arriesgas, que te lo hagan como puntiagudo y luego con un corte más... Ajá, más cuadradito. Rectito. Así es. Pues bueno, ya lo sabemos, ya lo sabemos, hay que tomar en cuenta y considerar estas tendencias para este año, para esta temporada y bueno, como decimos, de la moda lo que nos acomoda, lo que nos gusta, porque hay personas o mujeres también muy clásicas, muy tradicionales. Que está padre el nude, lo que nos decías. El nude a mí me encanta, pero también me encanta el rojo, por ejemplo, de repente. Tengo que aprovechar, Lili, a preguntarte, ahorita que hablas de las tendencias, todas me encantan, pero habrá muchas mujeres que como yo en este momento tengan la dicha de estar embarazadas y dices, pues de todo lo que platicaron, ¿qué me puedo hacer y qué no me puedo hacer? No, de todo, de todo. Ahora sí que sabemos que es algo muy común entre mamás y futuras mamis, que bueno, que nos preocupe si podemos hacernos este tipo de tratamientos de belleza. El manicure, el pedicure, normalmente nos dicen que no te lo hagas porque, pues más que nada por el riesgo que existe de que puedas contraer alguna infección y que se lo puedas transmitir a tu bebé, pero para nada esto está fundamentado, no es cierto. Siempre y cuando, obviamente, acudas a un lugar, a un establecimiento que, bueno, que sigan, que estén certificados, que se respalden, exactamente, que se respalden con el, pues, su personal que esté bien capacitado, que todos los instrumentos que utilicen estén esterilizados y que sean de muy buena calidad, necesitan utilizar un autoclave. Mientras tú te asegures de esto, no tiene que haber ningún problema para que tú cosas. O sea, que ni el acrílico, ni el olor de estos químicos. Digo, hay mujeres que, bueno, a mí hasta los cornflakes me hacían, este, me daban náuseas, ¿verdad? O sea, sería una cuestión más personal, que tú no toleres ese olor al que le haga daño, al que te haga daño, exacto. No está contraindicado, fundamental, o sea, fundamentado, no. Pues muchísimas gracias, Lili, hay que tomar en cuenta todo esto, aplicar la moda, la tendencia y, bueno, lo que cada quien ahora sí elija y decida, dependiendo de la personalidad de cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Lili. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Continuamos.